Luego de una exigente evaluación por parte de pares externos, fueron seleccionadas para obtener financiación del Fondo de Investigación del Alma Mater Fonciencias 2019, 21 propuestas planteadas en el marco de cuatro áreas estratégicas definidas por el Consejo Superior. Estamos muy contentos porque gracias a un esfuerzo del Consejo Superior de la Universidad de Magdalena de mantener y aprobar recursos para la financiación de proyectos de innovación mediante el Fondo para la Ciencia y la Tecnología e Innovación del Alma Mater Fonciencias, se pudo administrar una convocatoria en donde participaron 28 grupos de investigación con igual número de propuestas que fueron evaluadas en las cuatro áreas estratégicas que tiene la Universidad de Magdalena y que fueron definidas por el Consejo Superior como lo son salud, calidad de vida, educación, cultura y sociedad, competitividad y ambiente y sostenibilidad. Esto se dio posteriormente a la publicación de la adenda número 3 por parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, en la que se modificaron algunos puntos de los términos de referencia para conformar los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico postulados para obtener los apoyos de Fonciencias 2019. En este proceso de estas 28 propuestas que fueron evaluadas por pares externos, se presentó un proceso abierto, competitivo, de muy alta calidad, con la administración de unos pares externos que fueron muy rigurosos, que aplicaron una metodología que llevó a que estos proyectos seleccionados fueran de la más alta calidad. En su mayoría permiten el desarrollo de innovaciones y desarrollos tecnológicos que permiten afrontar la problemática actual del COVID-19. Es de resaltar que como fruto de esta convocatoria, en menos de un año tendríamos dispositivos y prototipos que permitirán controlar algunas variables fisiológicas que tienen que ver con los efectos y con las diferentes patologías que se derivan del COVID. El tratamiento de esta enfermedad, enfermedad relacionada, como también el tratamiento psicológico, nuevas formas organizativas adaptándonos a las nuevas realidades que nos plantean los escenarios post-pandemia. La convocatoria contó con la participación de profesores de todas las facultades de la universidad, donde se recibieron 28 proyectos que fueron analizados por dos pares externos, con doctorado y categoría de investigador senior, así como una amplia experiencia en proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y en otras formas de investigación. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.